¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Code Verónica. Bueno, en esta ocasión salimos de la zona en la que lo dejamos en el capítulo anterior con Claire y pasamos a manejar a Chris, al hermanísimo, al queridísimo señor Chris. Y nada, avanzamos un poquito, tenemos varios encuentros con un enemigo nuevo que nos va a aparecer ahora sobre todo en la zona de Chris. Y nada, poquita cosa más, solamente que espero que os guste. Dejaré abajo mi canal de Twitch, como siempre, en la descripción. Y nada, aquí os dejo con el episodio 4 de Resident Evil Code Verónica. Vale, y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a coger esto, que ya lo había leído. Vale, ¿qué llevo encima? Vale, tengo que dejar la cinta. Y voy a mirar a ver si tengo planticas por aquí, no lo sé. No, no tengo plantas, macho. Me voy a llevar ese spray, eh. Me lo voy a llevar encima, porque... Hay un hueco con forma de alabarda, vale. Esto estaba todo mirado, si no me equivoco. Con lo cual, vámonos de aquí. Hay que recordar que me dejé unas escaleras que iban para abajo. No, 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 no. ¿Me habéis envenenado? No, menos mal. Qué asco le tengo a este enemigo, eh. De verdad, siempre en todos los juegos hay uno o varios enemigos a los que le tienes mucho asco. A ver, cuidado. Vale, esto está chapadísimo. O sea que por aquí no se puede hacer nada. A ver esto. Está muerto. ¿Qué coño? Me creía que me iba a enganchar la pierna o algo, el desgraciado. Tengo muchas balas. Yo creo que no tendremos problemas con la munición. Voy a mirar por allí, por aquel hueco, a ver qué hay. Vale, ¿y aquí? Eh, aquí hay algo, a ver. Un panel de control, no hay energía, no puedo usarlo, vale. Este es el interruptor, pulsarlo, sí. Claro, si es que si no hay energía, ¿qué coño vas a pulsar? A ver por aquí si hay algo. Hay muchas habitaciones y muchas cosas, más la sala que me dejé, recordemos. Eh, ahí arriba hay una caja. Eso creo que era luego, lo que no me acuerdo que tiene la caja. No me acuerdo bien, macho. ¡Ay, cuidado! Fuck. ¡Vaya, hombre! Cuidado, cuidado, que me van a matar. Por de puta. ¿Está muerto, está vivo o está muerto? Vale. Cuidado con este. Ahí le damos unos toquecitos. ¿Esto es algo? No. Muérete, desgraciado. Vamos a ver. Cuidado por aquí, eh. Al suelo. Y aquí tenemos una llave. Vale. Recarga. Muchos zombies, eh. Demasiado, diría yo. ¿Está vivo? No. ¿Qué hay por aquí? Otro muerto, viviente. Estoy viendo allí. Oh. 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 Pero. ¿Esto? ¿Y esto? Yo de esto no me acordaba, la verdad. No sabía que había un AK en este juego. ¿Qué cojones? ¿Tú qué tienes? ¿Para mí? Detonador. ¿Se va a levantar? No, qué extraño. ¿Qué? Los explosivos están puestos, pero no hay detonador. Ah. El explosivo es sensible al calor. Al calor. Pero... ¿Se me pego un tiro? No, ¿verdad? Y así, igual muero, eh. No. Y este señor... Está tieso. Sensibles al calor. Bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta. Pero... Claro. No sé exactamente con qué se detona esa movida. Qué extraño. Vale. Vamos a ver. ¿Alguna sala más por aquí? Esta. Joder. Es que se abre todo, chaval. Tengo que ir al otro lado. Es que tengo que ir allí a mirar a ver qué hay. ¿Esto qué es? Se libera una máscara de gas y hay un escape de gas. ¿Qué? 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 Voy a mirar aquí luego. Porque las arañas me dan un poco de grimita. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver. Vamos a asomarnos en esta. Usar la llave de la sala de minas, sí. Descartar, sí. Voy a volver. Voy a volver... No sé qué hacer. Es que no sé si es por allí. Si es por aquí. Voy a asomarme aquí dentro. A ver lo que hay. Un segundo, eh. A ver. No se oye nada. Por ahí puedo escalar. Por lo que estoy viendo. Por aquí, ¿qué hay? Otra puerta, tío. Pero esto es enorme. Mucha cosa que registrar, eh. Vale. ¿Se oye alguien? Ay, mierda. Si son perritos. No los veo. Vale, muerto. Cuidado. Vamos a equiparnos un rato a la ballestaca. Que también tengo bastantes flechas. Para el generador. Mover la palanca, sí. ¿Y ya tenemos luz? Hostia, estoy viendo que hay dos plantas. Ahora mismo las cojo. Y hay luz, ¿no? De puta madre. ¿Dónde están las plantas? Estas que he visto aquí. Ah, que tengo que dar la vuelta por aquí detrás. ¡Coño! ¡Qué lío! Espérate. Que me he quedado encerrado yo solo. A ver. Por aquí, por aquí. ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Aparta! Perrito. Hijo de puta. Muérete. Madre mía. Lo que aguanta el perrito. Estaba ahí escondido, ¿eh? El desgraciado. Dame la otra planta. Vale. ¿Algo más por aquí? No, no tiene pinta. Vamos a echar un vistazo. Mira, otra planta. Dame, dame. Bienvenida sea. Ahí está. Todas las que se puedan coger. Se ha restablecido la energía. ¿Restablecer la energía eléctrica? Sí, sí. Hombre, claro. Por supuesto. Todo lo que sea restablecer, bueno, es... ¿Algo más? Vale. ¡Eh! Aquí tenemos munición a muerte. Dame, dame. Dame. Hombre. Y más plantas. Dámelas también. Ahí, ahí. Recuperando plantas. Por si acaso. Más que nada. Ahora, voy a combinar esto con esto. Y esto con esto. Y estas las voy a combinar entre sí. Ahí. Me ahorro espacio y total. Sé que la doble me va a dar para curarme... Para curarme cuando esté en precaución naranja. Y la otra, pues, me da para una cura entera. Así que aquí no creo que haya nada más. Por lo que estoy viendo, no... No parece que haya más cosas. Con lo cual, una sala menos. Creo, ¿eh? Igual luego hay que venir aquí porque se me ha pasado algo que no he visto. Que también puede ser, ¿eh? No nos extrañe. Vale. Pues ya tenemos la energía restaurada. Eso está de puta madre porque ahora puedo volver y hacer más cosas. Y aquí no sé lo que va a haber. Aquí hay unas escaleras. A ver. ¡Ah! Hay un agujero con forma octogonal. Hay una nota. Las venenosos. Cerrar en caso de emergencia. Vale. Pues cuando tenga la palanca ya sé dónde hay que venir. Que esa palanca la tendré, pues, eso. Cuando esté el gas liberado y demás. Así que nos vamos. Voy a ir... ¿A dónde voy primero? Eh... Voy a activar aquí que había una movida. Lo primero. Voy a activar esto. O bueno, esto, me imagino. Pulsamos aquí. Y eso se mueve. Y se va. Vale. Y aquí tengo una caja. Gas. Antibow. Frágil. Vale. Y esto lo movemos también. Ahí. Que se vaya. Hasta luego, Lucas. Y la caja de arriba... ¿Es esta? ¿Puede ser? A ver. Ah, no. Pues no he hecho mucho, la verdad. Bueno. Luego lo revisaré bien. Voy a ir a... ¿A dónde? ¿A dónde quería yo ir? A esta sala. ¿Puede ser que me haya dejado algo por el tema de la luz? ¿Puede ser o no puede ser, eh? Depende. A ver. ¡Hostias! Reacciona con el... ¡Oh! Se puede ver una mano en el fuego. Me impide cogerla. ¡Oh! Vamos al baúl. Pero ahora mismo a por el extintor. ¿El extintor me lo traje? Dime que me traje el extintor, por favor. Igual me lo dejé en la... ¡Oh! Igual me lo dejé al principio en una de las... En las cajas estas de... Me saldrá. De la zona esta del pasillo que no podías llevar metales encima. Vale. Vale, vale, vale. Mejor no, mejor no. Mejor no. No, mejor... Mira, la mano ha envenenado, ¿a que sí? ¡Joder! Pues mira, ya me da igual. Una menos. Si me cargo a la otra, pues mejor. ¡Ah, que hay más! Voy a curarme el veneno, que si no... Joder, ¿dónde coño está? ¿Muerta? Vale. Bueno, he gastado unas cuantas balas, pero yo qué sé. Espérate. Aquí cabía, en esta sala. ¿Aquí es donde estaba el cofre? Creo recordar que sí. Dime que tengo el extintor, por Dios. No. Me lo he dejado. ¡Qué puto fallo! Ahora me he quedado sin Magnum. ¡Qué alegría para mi cuerpo! Y claro, ya no puedo volver al principio. ¿Cómo coño vuelvo yo al principio, entonces? Pues... Fallito, macho. Me he dejado el puto extintor. Para coger la Magnum, tío. Claro, es que eso es una putada. Porque ahora... ¡Eh! Aquí hay una planta. ¡Dámela! ¡Hombre! Ahora mismo. A ver. Esto lo vamos a combinar con esto. Voy a dejar la AK en el baúl, ya que estoy aquí. Vamos a dejarla aquí. Y el cuchillo del Brian lo voy a dejar aquí. Voy a dejar una mezclita de estas. Ahí estamos. Ahora esto. Lo voy a combinar con esto. Y nos vamos. Voy a bajar las escaleras estas que digo. Un segundo. Aunque... ¡Ah! Espérate, 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 espérate. Aquí dentro había un botón. ¡Cállate! Aquí hay un botón que puedo pulsar a la calle energía. Sí, 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 sí. Míralo. Has pulsado el interruptor. Y se abre esto. ¡Ay! Mira quién está ahí. ¡Nosferatus! ¡Nosferatus! Este enemigo da un poco de mal rollo, la verdad. ¡Uf! Un poco bastante, diría yo. Los gritos que pega y todo. El desgraciado. Vale. Déjale ahí. Que sea feliz. Maceta, sí. Es que tú fíjate los gritos que pega este tío. Y tenemos aquí una llave. Dámela. Llave de sala de máquina estaba en el fondo. Vale, perfecto. ¡Uy, qué mal rollo! No puedo cerrar esa puerta para que no chille más este tío. Vamos, vamos. ¡Ay, el puto extintor, tronco! Me cago en la puta. ¡Ah, que vuelven a salir estas! ¡No! ¡La concha de tu puta madre! Espérate. ¿Y eso qué me acaba de hacer ahora? ¿Se me quita, me explota o qué coño hace ese huevo? No me acuerdo, la verdad. A ver si se me quita al cambiar de zona con un poco de suerte. ¿Lo tengo? ¡Hostias, que lo tengo ahí pegado! ¿Cómo coño me quito eso? Haciendo así. No. Ahora no sé quitarme el huevo ese. ¡Eh! ¿What? ¿He subido por las escaleras? ¡Ah! Que las escaleras sí que las bajé al final. ¿Y entonces? ¿Qué me dejé? Me dejé algo por mirar, si no recuerdo mal. Fue aquí. Puede ser. Puede ser. Puede ser alguna de estas. No sé. Yo voy a revisar por si acaso. Vale. Aquí no puedo hacer nada, creo. De momento. Este tío está ahí encerradísimo. Y aquí esto es para hacer copias. Pero ahora mismo... ¡Eh! ¡Otra planta! ¡Dámela! ¿Cómo coño me quito ese huevo de la espalda, macho? Me incomoda verlo ahí. ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? No. Vale. Aquí no hay nada, entonces. Vámonos. Aquí es luego. No sé exactamente en qué momento, pero es luego. El extintor, macho. Eso me va a perseguir de por vida. ¡Ahí va! ¡El huevo! ¡Ahí está! Y ahora estoy envenenado. ¡Ay! ¡Son muertos! Una plantita azul, por Dios. Y esta se puede abrir. ¡Ah! ¡Para la llave esta! Vale. Pues una llave menos. Una cosa que me quito de encima. Vale. No hay plantas azules por aquí. Me está vacilando. ¡Claire! Parece que hay una base de observación estadounidense. De cerca de 7 kilómetros de aquí. Ese debería ser nuestro objetivo. ¡Muy buenas noticias! Y mirad eso. Es un vehículo de pescador. Si rompamos la pared con ella, podríamos tener una oportunidad. ¡Ok! ¡Vamos! 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 Es mi culpa. No digas eso. Escúchame. Vamos a escapar de aquí... juntos. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Tenemos que cerrar el gas. Si se separamos, tendremos una mejor oportunidad de pararlo. Ok. ¡Steve! ¡Steve! No te olvides. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí, sí! Vale, en esa sala hay gas. Con lo cual, allí tengo que acordarme de no pisar. Ni que se me ocurra. A ver, que piense un poco. Voy a... Voy a subir aquí un segundo. Porque no me acuerdo si me dejé algo aquí. Yo creo que no. Esto creo que estaba cerradísimo. Vamos a hacer la prueba. Almacén de evacuación de emergencia. Zona restringida. Vale. Pues nada. Ahí no me he dejado nada. Nada. La puerta esa que acabo de salir la doble. De momento no me he dejado nada tampoco. Y ahora mi pregunta es... ¿Qué había dentro de esta? Vamos a echar un vistazo, a ver. No me acuerdo bien, la verdad. Y ahora que he dado la luz, pues oye, no viene mal revisar. ¡Ah! Mira que sala es. Esta está revisadísima. Esto está revisadísimo. Todo, todo, todo. Claro, claro. Aquí no hay nada más. Vale, pues hay que bajar las escaleras. Y me voy a ir por donde las polillos. Así aprovecho y me curo el veneno. Son unas hijas de su... Polilla madre. Vamos a ver. Es que son unas desgracias estos bichos, eh. Me dan un asco. Míralas. Qué feliz que es. Anda. No sé qué daba gusto. No sé qué daba gusto. Corre, 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 corre. Ya me ha puesto un huevo. Bueno. Venga, ponme otro. Si ves qué tal. Venga, bueno. Espérate que todavía me van a matar y todo, eh. Vale, que sí. Ahora no necesito eso. Voy en peligro. Pero qué cojones. Me han puesto las pilas, chaval. Lo de los huevos. Tendría que haber alguna manera de podértelos quitar. Porque llevo dos. Míralo. Venga, atácame. Y ahora el otro, ¿no? Todavía no. ¿Cómo me ha dejado? Envenenado. A ver si el otro quiere nacer. Y aprovecho. Me echo una hierba. Y me voy tranquilo. Porque no me voy a ir así, desde luego. Venga, a ver si nace. Con un poco de suerte. Vale. Venga. Reviéntalo. Ahí estamos. Y ahora voy a... Voy a curarme. A ver si me dejan. A ver si me respetan un poco. Aunque sea. Eh. Júrate. Vale, vámonos. Corre. Uy, qué asco de enemigo. Y encima te las cargas y vuelven a salir, macho. Las odio. Te lo juro. Siempre hay algún enemigo que odio. En todos los juegos. Es que siempre pasa igual. Mmm. A ver. Que piense. Que piense. A ver. Que me asome aquí. Un momento. Que no me acuerdo bien. Bow. Aquí estuve, sí. Pero. No sé si me dejé algo. Ah, mira. Esto es la máscara de gas. Se libera si hay un escape de gas. Ah, lo de las arañas. Cierto, cierto. Mierda. Uf. Me creía que se podía avanzar por ahí. Corre. Coge munición. Corre, 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 corre. Coge más. Y vámonos corriendo. Oh, hija de puta. ¿Esto qué es? Flechas. Corre. No. No me ataques. Hija de puta. ¿Esto qué es? Etiqueta con código. Mmm. Fuck. Me van a morder. Míralo. Suelta, suelta. Hay plantas ahí. Tengo una idea. No. No me matéis. Por el alma de la burra. Me van a matar. Me van a matar. Porque me han encerrado. Y no he guardado. Venga, matame ya. A ver cómo voy de vida. Voy a tomarme esto. Por lo menos que me dé una opción de sobrevivir. Pero... ¿En serio? Uf. Uf. Qué tensión, macho. Yo creo que... Quizá no debería haberme las cargado. No era tan obligatorio. Pero quería coger esto, macho. Y esta plantita verde... Ah, me voy a tomar las dos. Que estoy en veneno, macho. Ojo. Ah, no me ha curado del todo. Estupendo. Cojonudo. Fantástico. Fenomenal. Hay otra... Hay otra desgracia aquí debajo. Pero... Pero claro. No sé si me dejo algo. No sé si me dejo algo... O qué... No lo sé. Ah, esta etiqueta será para la caja. Si no me equivoco. Con lo cual, vamos a ir a ponérsela. Putas arañas. Qué asco las tengo de verdad, eh. Pero no tanto como a las polillas. Eso también es verdad. La caja que estaba aquí, creo. Por aquí, por aquí. Aquí creo que tengo que hacer así. ¿Ves? Ponemos la etiqueta. Y ahora sí que la puedo mandar, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco. ¿Y ahora dónde va? Mira, ahora va viajando por ahí. ¿Y dónde ha terminado? Pues... No lo sé. No sé si estará aquí donde las arañas. ¿Dónde estaba la etiqueta? Igual puede ser que estaba aquí. Vamos a comprobar. A ver. ¡Hostia, salí gas! Dame, dame la mascarita esta. Tengo que equipar, ¿no? Usar... Ah, pues no. No sé qué extraño. Porque yo estoy viendo gas. Míralo. Has roto... Está roto. Hay un escape de gas, Bow. Sí, pero... ¿Y qué? ¡Ay, qué hija de puta que me dispara desde abajo también! Hay un escape de gas. ¿Y qué? Pero si no me puedo equipar esto. Máscara de gas. Úsala para protegerte del gas venenoso. Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga, macho? Si es que no... No hay nada más. Está roto. Hay un escape de gas. No hay nada más. Y a eso no le puedo disparar o nada. No, macho. Pues no sé lo que hay que hacer aquí, la verdad. Ah, bueno, claro. Al mandar el gas para acá, liberas la máscara. Con lo cual ahora me la puedo llevar al otro lado. Que no me acuerdo dónde era, la verdad. No sé si era por la puerta de esta chiquitilla de aquí. Puede ser. Vamos a comprobarlo, a ver. Míralo. Usar la máscara y entrar, claro. Si no tienes la máscara, pues te comes una puta mierda, la verdad. Vale. Aquí... No sé si en esta sala me dejé algo por pulsar. Estoy hoy... Estoy muy espeso hoy. No me acuerdo bien de lo que tenía en las salas. Pero bueno, es normal también. Dado que... Dado que este Resident, pues... Me cuesta bastante más que cualquier otro. Por ejemplo, el 2. Que ese Resident me lo he pasado 150.000 veces. Pero este... Este me cuesta un poco más. Pero bueno. Se disfruta también, la verdad. De hecho... Me tiene muy viciado. Sí, señor. Vale. De aquí nos vamos. Sí. Venga. Aunque voy a subir para el otro lado... Mmm... No sé. Vamos a ver. Vamos a subir por aquí. Claro, ahora la hormigonera esta habrá roto algo, supongo. O no sé. No sé qué pollada, macho. Ah, pues no. No ha roto nada. Debo detener el gas. Sí, sí, sí. A mí eso me parece estupendo, pero... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahora estoy un poco perdido. A ver. Claro, porque esto no lo puedo activar. Si es que no tengo nada para activar esto. Para cerrarlo. A ver, ¿he dejado la palanca en algún lado? Puede ser... No puedo dejar atrás a Steve. Por aquí no hay nada. Estoy un poquito perdido. Igual en esa sala de arriba... Espérate. Espérate. Joder. Otra vez a cruzar por donde las polillas, macho. Con lo que las odio, tío. Creo que en esa sala me puedo haber dejado la palanca. Seguro. Es que seguro. Por aquí no había nada más, ¿verdad? No. La magnum, tío. Me duele haberla dejado ahí. Uff. Uff. Qué pena que me haya dejado el extintor, macho. Vale. Una menos. A ver. Me las voy a cargar, ¿eh? Me da igual. Gasto más munición, pero es que me la pela. A ver. Dios mío, para darla. Ala. Toma por culo. Debería guardar... Debería guardar... Voy a guardar. Sí, porque hemos hecho unas cuantas cositas. Y así en caso de fatalidad, que ya habéis visto con las arañas, que un despiste se puede pagar muy caro. Así que vamos a guardar. No nos cuesta nada tampoco. Venga. La magnum me va a doler de por vida. Haberla dejado ahí, macho. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Ahí. A ver qué tenía por aquí. Oye, me llevo estas un rato... Porque al final es que no las voy a usar, tronco. Voy a llevármelas y voy a dejar la ballesta un poco. Y así las... Las uso también. Porque, coño... Las tengo ahí al 91% y no las estoy usando. Es que prácticamente nada. Igual son las que debería haber usado para los... ¿Esto es una puerta? Ah, no. Cállate, cállate. Igual las debería haber usado más para los Bandersnatch. Los bichos estos amarillos. Estuve gastando ballesta y demás. A ver... Esa sala estaba... ¿Dónde? Por aquí, creo. Por la doble. Sí, porque en esa pequeña creo que estaba el zombi este encerrado con el maletín y demás. Vale. Por aquí. Ahora me dirá... ¿La sala está llena de gas? ¿Quieres usar la máscara? Sí. Míralo. Vale. Algo tiene que haber aquí. Es que no... No queda otra. Aquí las estanterías o algo. Ah, pues no. ¿Y por aquí? Eh... Otra sala, coño. Que esta no la había visto. Claro, joder. Ah... Amigo... La válvula, mirada donde está. La podía haber cogido antes. Pero bueno... No pasa nada. aviation como su azteca. Tecatства. Podía haber pegado el limpi uno de nuestros frenos prestados. Eso, por ejemplo. Creo que nunca si lo he visto, supongo que así de mystical son. Toca darse el voltio. No queda otra. A ver. Vamos a poner la movida esta para cortar el gas. Venga. Otra vuelta más. Es lo que tienen los Reside, pero a la vez lo que tanto mola. Es una de las cosas que más molan de esta saga. Que mira que es mi segunda saga favorita. Que la primera es Metal Gear. Pero estoy muy viciado a Resident Evil. Es que me apetece muchísimo jugar a esta saga, macho. Pero muchísimo. Viciadísimo estoy. A ver, ¿me han envenenado? No, menos mal. Por aquí no. Por allí. Por aquí, por aquí. Hay que cerrar el gas. Cerrar el gas. Y luego. Luego, luego, luego. Pues no lo sé. Algo pasará, supongo. Esa magnum. Esa magnum es que de verdad, eh. Cada vez que lo pienso, macho. Me he dejado el puto extintor, tío. Ya no puedes volver, que yo sepa. A no ser, a no ser luego. What? Ah, con forma octogonal. ¿Y esto cómo es? ¿Qué? Esto es cuadrado. ¿Qué cojones? Hostias. Pues espérate. Ahora mismo, ahora mismo me he quedado loquísimo. ¿Dónde tengo que ir a poner esto, tío? Joder, pues yo iba a estar convencido, macho, a usar la válvula en la sala aquella. Y resulta que no. Que no es esta, tío. Igual hay que hacerle algo con la máquina que hay aquí dentro. Bueno. Aquí, en esta puerta, concretamente. Y ahí al otro lado, no sé si habrá algo, pero no puedo cruzar por ahí. Hmm. Me podéis dar un extintor. Daría muy bien, la verdad. Yo sé que tú estás enfadado, señor. Pero tú estás enfadado y yo también, la verdad. Ah, que estás para cortar metales. ¡Su puta madre! Míralo. Y ahora la hace hexagonal. Claro. Pues nada. Mira, podía haber venido aquí desde el principio, pero me he ido corriendo a usarla. Claro. Ahora sí. Hexagonal, ¿no? Octogonal. Digo yo hexagonal. Todo serio y todo convencido, ¿sabes? Pues nada, vámonos. Señor, algún día vendré y coger ese puto maletín. Que no sé lo que tendrá, la verdad. ¿Te imaginas que tiene un extintor? Bueno, sí, un extintor dentro del maletín. Mira. Ahora han salido amiguetes. Como se nota que ahora tengo que bajar. Das unas cuantas vueltas, ¿eh? Pero unas cuantas, macho. Pero ya digo que esto es una de las cosas que molan, especialmente de estos Resident. Que para mí, como estos, no hay ninguno. Por muy bueno que puedas decir que es alguno, como estos clásicos, macho. Venga. ¿Ya te has quedado a gusto? Venga, ponme otro. Venga. Claro. Claro que sí. Me cago en... Bueno, voy a aprovechar y mientras me nacen los huevitos, me voy a cargar a estos desgraciados. ¡Ay, mierda! Venga. Mordisquito para mí. Me voy a meter para acá. Porque si no me la van a liar. A ver. ¡Oh! Ahora no llevo tanta bala. ¡Coño! No me he envenenado. ¡Qué extraño! Vamos a aprovechar esto un poco, ¿va? ¿Estás muertos? ¿Vas a nacer? Venga, dime que no me envenenas. Pórtate bien. A ver. Vaya, hombre. Venga, vamos a curarnos el veneno. ¡Ay, señor! No pasa absolutamente nada. Aunque esto va a llegar a un punto que no va a haber más plantas. Y me voy a comer los mocos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Te imaginas pasarte el juego envenenado? Flipas. Bueno, que más de uno se lo habrá hecho, seguro. Algún japonés de estos locos que se hacen en un speedrun y tardan 10 minutos en pasarse algunos juegos. Me parecen flipantes esos vídeos. Flipantes me parecen, macho. Igual que algunos de Resident Evil en modos super extremos, con un montón de enemigos. Eso es la polla. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Venga. Ahí está muy bien. Y ahora vendrá Steve. Ah, no. Pues no viene Steve. ¡Mátalo! ¡Hostia! ¿Dónde lo has dado? Ese rifle sabes para quién va a ser, ¿no? Para el nene. Ese rifle... Hostias. Qué mal rollo. Ese rifle es para mí, ¿eh? Aviso. El no es verdad tú, este. Me está enfadando. Tiene poderes... O no sé. Ese pendiente, creo que luego había que quitárselo o algo. Si no me equivoco, ¿eh? Se supone que llevo ahí 10 años, según una nota que encontré. Y... Y se libera ahora. Porque sí, porque se ha caído el otro. A ver si es que realmente es uno de los hermanos que lo tienen ahí... A modo de pruebas. Es que no me acuerdo bien de la historia. Dame, 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 dame... ¿Y esto qué balas usaba, tío? No me acuerdo, la verdad. ¡Qué pesado! ¡Cállate! No me ha dejado ni probar el rifle. ¡Vámonos! Muy bien, Steve. Tus huevos he escapado. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡A que va a liar, a que va a liar! ¡Glipas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va a apagar el fuego! Sí, pero... Pero si me voy de aquí, ¿qué sentido tiene? ¡Cállate! ¡La magnum, macho! La magnum. Voy a volver. Si puedo, voy a volver a por ella. ¡Hombre! Eso está más claro que el agua que se ha escapado. ¡Claro que sí! ¡Claire! ¡Para que podamos escapar por ahí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Para que subir! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no puedo volver! Por lo menos de momento, por lo que parece. Ahora creo que salía Nosferdatu este, o no es ahora No lo sé Sí, me parece que sí A ver, ¿cómo era esto? Quiero Esto tenía zoom, o algo Es que no quiero disparar No sé si tiene zoom Sí, sí que tiene, sí Vale Pues venga Espérate, antes de tal voy a asomarme por aquí A ver si hubiese algo Que hay una caja Que no hace nada Y por aquí no parece que haya nada Vale, vale, vale Hola Steve, ¿qué tal? No, me parece a mí que no os vais a ningún lado Hostias ¡Hostias! ¡No! ¡Steve! Adiós, Steve Ah, que está ahí colgado Es que si no se hubiese muerto Básicamente A ver, que este combate me da respeto, ¿eh? Se ve ahí el final de las escaleras que no tiene nada What the fuck Ay, corre Lo que pasa es que no le veo Le veo, le veo No le veo Me he dado Creo He vuelto a dar Creo que le he dado otra vez No le veo, no le veo bien Dios mío Si es que no veo nada Toma, en todo el pecho A ver, levántate Toma, en todo el pecho Desgraciado No sé si me quedan balas No lo sé No estoy seguro No A ver Usa balas ¿Estás bien? No se ha caído, ¿eh? No se ha caído todavía Claire ¡Estás vivo! Hombre, ¿tú qué te crees, chaval? Curtida en mil batallas Sobrevivió a Raccoon City ¿Qué te parece? Sobrevivió al incidente de Raccoon City, chaval Supervivió, más que sobrevivió Porque es una superviviente Pero de armas tomar, la tía Poca broma Ah, no, pues no ha sido para tanto el bicho este Impone un poco Pero ahora Te juro que te protegeré la próxima vez, ha dicho Coño, cinemática Esta que tiene una nitidez espectacular, ¿eh? Que rápido lo celebran Me parece a mí, ¿eh? Lo celebran muy, muy rápido Creo que el bicho no está muerto Pero lo que no sé es si vuelve a salir Creo que no Este pesado está vivo todavía Bueno, pesado, pesado En fin A ver, ¿qué vas a sacar? ¿Qué has te guardas esta vez? Bueno ¡Alexia! Es lo que me estoy temiendo. ¡Alexia! Si, me siento... ¡Alexia! ¡Oh! ¿Que es eso? ¡Ah! 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 ¡No! Me gustaría que le matara a ella. Pensaba que le matara, pero no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Vamos! ¡El prisionero que lo perdió todo! Mientras tanto, en una isla desierta... Chris Redfield, ¡hostias! Que creo que ahora le manejas a él. Me ha dado a Leon, me ha traído aquí. Lo que nunca he llegado a ver en ningún juego, salvo en el 6, que ya es mucho después de todo esto, a Cris y a Leon juntos. Y se supone que se llevan bien y tal. O sea que... Se conocen y todo eso. Madre mía, Cris, se te va la pinza, ¿eh? Se te va la olla, uy. Se te cayó la bolsa, macho. Como siempre. Llevas cosas para sobrevivir. Tú tranquilo que las vas a perder de alguna forma. No te preocupes, Claire. Te voy a salvar. Oh no, gusanito, no. Creo. Que tocaba gusanito. Si es gusanito, tendré que ir con la pistola, supongo. Voy a coger la planta por si las mosquen. Hombre. Si, si la conoces. ¿Alguien que se llama Claire Redfield? ¿Puedes decir, Claire? ¿Sabes quién ella es, ¿verdad? No te preocupes con ella. Sí, sí. Todos. Todos se han ido. Y quizás soy la única persona que queda. Vámonos. Seguí a tu hermana y salga de esta isla. ¿Qué pasa? Aquí hay dos metralletas. Eh, pero espérate. Ah, no tengo el mechero, claro. ¿Y no me lo daba este tío? ¿El mecherdaco? Pero recordad que sí. Oh. ¿Esto qué es? ¿Flechas? ¿Para Chris? A ver. Anda, que tengo accesible el inventario de G. O sea, de Claire, perdón. Pues ni tan mal, supongo. Vamos a dejar eso por ahí, eso por ahí. Me voy a llevar... Si me tengo que cargar el gusano, me lo voy a cargar con esto. Voy a dejar ahí las estas de momento y el guchillo, el guchillo lo voy a dejar por aquí. Ya son dos. Es que los colecciono, ¿sabes? A ver esto, ¿cómo es? ¡Hola! Vale, 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 vale. Vamos a guardar aquí. No vaya a ser que se complique. El gusanito le voy a meter con la haka y así, pues, lo reventamos. Por supuesto que guardo. Vamos a guardar la cintaca. Ahí, el cuchillo, ¿qué hago, tío? Es que no sé si me va a salir el gusano, me va a salir zombies... No sé lo que me va a salir. Si es el gusano, pues lo mato con la haka. Luego vuelvo... Sí, sí que es el gusano, sí. Sí que es el gusanito, sí. Lo matamos con la haka. Y cuando vuelva... Pues la dejo. Ahí, dale calor. Y ahora me vengo para acá, a ver si no me pilla. Es imposible. ¡Qué duro! Corre, 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 corre. No me tenía que haber parado ahí. ¡Uf! ¿Vas a morir, gusano? ¡Qué duro! A ver cuánto me queda. Bueno. ¡Muerto! Le quedaba nada, un tirillo de nada. ¡Hala! Me dio gusano, me había dado mucho por culo, tío. ¡Qué pesado! No te rindas, por favores. Parece que puedo reunirme con mi familia. ¿De nuevo? Parece que puedo volver a reunirme con mi familia. Vale. ¿Qué? Entiendo muchas cosas. Entiendo muchas cosas. Hostia, pobrecillo. Dijo esto a mí. Como token de gracias por salvarla. Me he de nuevo. No puedo reírme con mi familia. No puedo asombrarlo. No necesito. Tengo nada. Mecherico Vale Ya no respira Lo siento mucho Vale, dame todo esto Las municiones y demás Vale, ahora me tengo que meter por ahí Pero antes voy a volver Porque Porque ponía que tenía que usar el mechero Que había dos metralletas Planticas, dámelas también Una azul Una planta azul Bueno Por si acaso No viene mal Vale, no lo voy a guardar Porque total el gusano es facilísimo Y tampoco creo que A ver, que puede ser que muera, ¿sabes? Que nunca se sabe Voy a Esto lo combino con esto Voy a sacarme esto y voy a guardar aquí el AK De momento Lo malo que mira el inventario que tiene Chris Macho Esto lo voy a combinar con esto Y me voy a llevar el cuchillo Por si tengo que hacer un poco de técnica del Brian Que seguro que alguno la echa de menos Y aquí Vamos a hacer así Y usamos esto Bueno Lo tenía que haber usado así ¿Cómo, cómo? Ah, vale Usar Aquí Ahí Perfecto Dos Ingram Para mí Para mi body Metralletas, sí Pero las voy a guardar Ahora mismo no las quiero usar Vamos a guardarlas Aquí al lado de la AK Por ejemplo Y nos podemos ir Nos podemos ir Sí, señor Ha dado muy bien el gusano Es que ni me ha rozado El desgraciado ¿Estará aquí todavía? Ah, no ha desaparecido ya Vale Por aquí tenemos que ir ahora Vamos para adentro Sí, sí que lo quiero llamar, sí Cuidado que no me fío Ah, vale No sale nada O sí Ay, Dios mío No, no sale nada de aquí, coño Digo, igual sale algún Bicho Que me toque los huevos Voy con el mechero Tan relajado, ¿sabes? Iluminando Aunque me debería equipar algo Una pistola Ni que sea Por si acaso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que mira dónde estoy Corre, corre Técnica del Brian Vale Muerto Cuidado que hay más Cuidado que hay más Voy a ir despacito Acércate un poco Técnica del Brian Muerto Vale, cuidado Cuidado ahora Vale, cayó Me equipo esto Y técnica del Brian otra vez Está muerto Vale, está muerto Ahí tenemos un ascensor Que parece ser que lo puedo activar o algo Vale, cuidado con las balas Que escasean Debería activar el ascensor Es que por aquí está lo del tanque No hay nadie aquí ¡Qué raro! Aquí está el botón saco Para mover el tanque Pero voy a coger las balas Y me voy a volver a meter Porque así Eh... Miro a ver qué hay por arriba Antes de nada Esto ya lo dejo movido Vale Y aquí ya había unas balitas Si no me equivoco O no No había balas aquí Ah, míralas ¡Míralas! ¡Dámelas! Que el Chris está un poquito escaso Voy a meterme en el ascensor Este en el montacargas Este chiquitillo que hay aquí A ver si podía hacer algo Que no me acuerdo La verdad A ver Le han quitado la batería Vale, entonces no Pues vamos por la parte de abajo A ver Que piense Que le dé un poco de vueltas Al coco También podía volver a por el extintor Pero no sé si me va a hacer falta ya Es que no lo sé Vamos para abajo Porque claro Aquello se inundó Y supongo que el fuego Se habrá apagado Supongo No estoy seguro ¿Aquí hay algo? Está muy bien cerrado Desde aquí no puedo abrirla Vale Eh Plantica, plantica Dámela Que nunca se sabe Más Mejor Un azul Bueno Eh ¿Estos son cartuchos? Son cartuchos Dámelo Hombre ¿Y aquí qué hay? A ver Vamos a mirar Vamos a observar Que hay aquí dentro Oh Sala segura De lujo Mira Tenemos granadas Bueno 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 Todo lo que hay aquí ¿No? Ay no puedo cogerlas Claro A ver Tengo aquí Más balas Y más cartuchos De puta madre Dame los cartuchos También Vale Y aquí hay algo Abrir el cajón Eso tiene truco A ver Lo primero Vamos a dejar Unas planticas Por aquí Vamos a dejar Los cartuchos También Que de momento No tengo escopeta Vale A ver Estos papeles Si dicen algo No dicen nada Voy a coger las granadas Y las guardo Para luego Por si acaso A ver Ojalá Aquí Tengo 18 granadas ácidas Yo creo que no está Ni tan mal Este cuadro es algo La lava De no sé qué Estos cajones Que habrá que hacer Macho Ahí está mi pregunta Del millón ¿Lo guardo? Nah Todavía no lo voy a guardar Total Lo guardo Después de matar al gusano Tampoco es que hayamos Hecho mucho Eh Esos cajones Me tienen rayado Me tienen rayado Espérate un segundo Voy a volver a entrar Voy a ir dándole A los A los cajones A ver Vamos a ver Abrir el cajón Sí ¿Qué cajón? Pues yo que sé Rojo No Me he equivocado Azul Yo tenía una combinación Pero no me acuerdo Cuál es La verdad Ah Tienes que probar Con estos Y luego abres El de abajo Vale No se abrirá Vamos a darle A rojo Por ejemplo Verde Y azul A ver Y rojo Es que claro Puede ser dos veces rojo Uno azul Y uno verde Puede ser Bastantes combinaciones Vamos a darle Al rojo Al azul Y al verde A ver También puedo probar Azul Verde Rojo Vamos a probar Azul Verde Rojo Y si no es Pues me voy Azul Verde Y rojo Y rojo Nada 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 Déjate Esto será luego Habrá que encontrar algún documento o algo Para poder abrir Vámonos Por aquí ¿Esto qué es? La batería Mírala Ahora tengo que volver al ascensor Claro 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 Ay su puta madre A ver Cuidado que viene Hay que esquivarla Por aquí Corre 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 Vámonos Vámonos Las aranitas Que si no No se quedan Tranquilas Macho Flipas Vale Vamos a entrar aquí Vámonos A poner la batería Lo primero Aquí creo Si Vale Ahora me subo Claro Ahora le doy Y vamos para arriba Efectivamente Oh Y aquí que hay Llave del almacén químico Y un archivo A ver Informe Alignación anticorrosiva mejorada Aunque queríamos utilizar La aleación anticorrosiva mejorada De ploy Para la cápsula de almacenamiento Del nuevo bow Hemos cancelado estos planes Nos basamos en el hecho De que pese a su excelente Resistencia a todo tipo de líquidos Incluyendo ácidos fuertes Desaparece al revestirse De una mezcla De dos productos químicos Clemente Ah Clemente Tal Debido a la naturaleza letal Del bow Debemos extremar las precauciones Con el material De la cápsula de almacenamiento Hemos decidido utilizar Deltoid para la sección Laminar de la lámina del águila De color azul índigo Información sobre Clemente El tipo Alpha Se utiliza para el mantenimiento De armas Y no posee características Sospechosas Pero el tipo Sigma Cambia al color azul A determinadas temperaturas Es una rara coincidencia Que la temperatura Sea exactamente la misma Que la fecha de inauguración De este centro de entrenamiento Basándonos en el análisis Del tipo Sigma Creemos que Clemente Posee otras características A medida que se vayan conociendo Más datos Irá actualizando este archivo Vale De lujo Y ahora Pues por aquí Porque el otro está roto Así que no me queda otra Tengo una llave Tengo una llave Que no sepa dónde será La verdad A ver, cuidado, eh Bueno En un rato lo sabrás ¿Alexia? No Ella ya está Fuente de huelga Y el marro Pierce el hermoso Cris Oh, pequeño pecho Ven a ver mi húgica Cris ¡No, no, mierda! Considera esto Un pequeño Dile de bienvenido De mi ¡Enfríjate! 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 Quizá debería haber cogido Lanzagranadas Sí, quizá debería haberlo hecho Ahora ¿Esto tiene algo? ¿El panel este de aquí? O sea, el panel Esto No, no creo No Vale, vale Mierda Van a salir los Hunter Qué putadón Qué putadón, macho A ver ¿Algo aquí? Ajá Ah, mira lo que hay ahí El emblemita este Vale, vale, vale Anda tus cojones Maquineros Ahora me tengo que dar Un paseíto Para recogerlo Vale Por aquí creo que tenía Un baúl Creo Voy a aprovechar Me voy a llevar Unas granaditas ácidas Vaya por Dios A ver Técnica del Brian Khan Vale, muerto Cuidado Cuidado, cuidado ¡Eh! Una bandolera Anda A ver, espérate Menudo petardazo He pegado ahí Sin darme cuenta Está muerto Vale, dame la bandolera Pero ya Hombre que si la cojo Hombre que si la cojo A ver Algo por aquí Esto es un documento No Tenemos Tenemos flechas Las voy a coger Nunca está de más Y esto es un documento Pero no Aquí no parece que pueda Coger nada más Vale ¿Y esta me podré meter? No Mejor, mejor Vale, pues Me voy a meter aquí Un segundo A ver que hay Tengo bandolerita Sí señor Anda que no se nota Cuidado, eh A ver esta que tiene No puedo abrir Vale Y por aquí abajo ¿Qué hay? Ah, esto está cerrado Por el fuego O sea que No, no hay nada más Por aquí hay que volver Vale Pues volvamos Por aquí no Por aquí Por aquí Por aquí A ver un segundo Vamos a combinar Y esto también Ya que estamos Muy bien Vale Llevo el cuchillo Cuidado, eh Con la técnica del Brian Hay que tener cuidado Ve a bajar Toca bajar Es que no queda otra Vale Vamos para abajo Esos cajones Me gustaría saber La combinación Pero supongo Que las abré luego ¿Qué coño? No puedo ir por aquí What the fuck Parece que abajo Hay un pasaje Ah, por aquí No puedo hacer nada Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver? ¿En serio? ¿Es que hay algo En el cuadro? No Pues nada Volvamos entonces Porque por ahí Donde los zombies No hay nada más ¿Y qué me he dejado yo Por aquí? Ahora que lo pienso Ah, bueno, claro He venido Por esa Con lo cual Ahora voy a tener Que coger el ascensor Y me voy a ir ¿A dónde me voy? ¿A la planta baja? ¿O me voy a la A la dos primero? Ah, no Estoy en la dos Vamos a la uno A ver un segundo Y así miramos Vale A ver que hubiese por aquí Eh, 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 eh Tranquilidad Oh, cuidado Que este va armado Este lleva un explosivo Pegado al cuerpo Hijo de puta A ver si se asoma Al otro Y le puedo disparar No, ya no Demasiado tarde Vale Ala ¿Estarás vivo todavía, cabrón? Desgraciado No le he podido hacer Ni técnica del Brian Le he podido hacer A ver aquí ¿Qué hay? Estos llevan explosivos Algunos Qué cabrones Como me pille alguno Voy a flipar Ah, vale Mira lo que es Hay un hueco Para encajar algo Oh Oh, todos los cartuchos Que hay detrás, chaval Necesito, creo Que era una miniatura De un tanque Si no me equivoco Que la pones ahí Y se te abre eso Y puedes coger Esos cartuchos Y esa planta Si no me equivoco, eh Porque los cuadros No los puedo coger Ni nada, ¿verdad? Vale, no Nada, nada Vámonos, vámonos Vámonos a la planta De abajo Creo que sí Vamos a venirnos Para acá rectos A ver qué hay Antes de bajar Vale, esta está cerrada Con lo cual Hay que bajar a la de abajo Así me evito tanta pérdida Porque no veas No veas, macho ¿A qué piso quieres ir? Al sótano, por favor A la planta baja A ver De momento vamos bien Vale, ahí tenemos las escaleras Que se han bajado Y esto se abre Esto se abre A ver qué hay aquí dentro Un muerto Muerto, chaval Vale No he ido al final Al baúl Claro No he podido pasar Por la sala Con lo cual No he podido coger Lanzallamas Como empiezan a salir Los hunters Oh Oh La escopeta Pero claro Si cojo la escopeta Se suben las escaleras Creo, eh Creo recordar ¿Esto qué es? Una cinta Bueno La cogeremos Yo qué sé Unas granaditas De llamas Menudo escopetorro Menudo escopetorro Que se gasta el amigo ¿Sabes? Míralo Sabía yo Vale Pues voy a dejarlas así Un segundo ¿Qué hago? ¿Me meto en la puerta O por aquí abajo? Me voy a meter en la puerta Un segundo A ver ¿Qué había aquí? Que no me acuerdo Vamos a ver ¿Qué había aquí? Que no me acuerdo Cuidado Me temo Que van a salir hunters No sé por qué me da ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? No Uff Esto Esto tiene una pinta Esto huele Huele a muerte A mugre A todo A todo huele esto Y a nada bueno, eh La verdad A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto no es nada Tampoco Joder Nada es nada Aquí, macho Un panel de control Para la cárcel Pulsar interruptor Sí Ah Un cargador Para la AK Es verdad Es verdad Dámelo Dámelo Por si acaso Balas del rifle 50% Vale No está mal Supongo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? A ver Zona de De su puta madre Vale Esto está sellado Y aquí no parece Que haya nada Ahí tenemos una puerta Y aquí tenemos Tirador de la puerta Anda Mierda Oh Mierda Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Mira Han querido aquí Meter algo similar A lo de Resident Evil 1 La primera persona Del Hunter Y ahí le tenemos Sí señor Qué guapo eres A ver Cuidado, eh Llevamos Tres cartuchos Creo que uno ha muerto Ah, los dos Mejor Mucho mejor Esto no sé Si funcionará Hay una cerradura ¿Para qué? ¿Para esto? No Para esto no Desde luego Vale Cuidado que ahora Ya están los Hunter Por aquí rondando Cuidadín ¿Y aquí ¿Se puede entrar algo? Ah, sí Pero qué me dice Lo que pasa Que voy a tope de objetos Necesito un baúl Es que no puedo Coger nada Tío Los baúles Están aquí A tomar por culo Cada uno Macho Usar la llave Del almacén químico Sí Sí Hombre Que desecho la llave Ya ves Hostia Lo de la temperatura Es que no sé Cómo se hacía esto No ha ocurrido nada Vale Eh Voy a coger Estos cartuchos Eso no sé Si me lo han dicho En el documento Que he cogido antes Pero de todas formas Es que no tengo espacio Tío Es que no tengo Macho No tengo espacio Y de ahí creo que salía Luego un hunter También Cuando coges la movida Esa Vale Pues vámonos A ver si encuentro Un baúl Que falta me hace Porque si no Porque si no Malo Cuidado no vaya a salir Alguien más A ver Eh Vamos a volver Vamos a volver Y voy a Vale ya sé lo que voy a hacer Cuidado que aquí pueden salir ahora Esperemos que no Por favor Dejarme relajarme Joder Dejarme relajarme Es que hablo de puta madre Este año Chaval Que te parece Vale Voy a cruzar el agua este A ver que hay por aquí Por aquí había algún objeto Un monstruo Sin identificar Salió por aquí Ah si Pues no sé Eh Hijos de puta Chaval Que me la querían liar Que desgraciado Le puedo hacer desde aquí La técnica del Brian A ver Corre Corre Baja Estará vivo Estará muerto Parece que está muerto No hay objetos por aquí Ni nada Que extraño Vale Esas plantas Con todo el dolor de mi alma De momento Se van a quedar ahí De momento Luego ya las pillaré Ah Corre Corre No te lo pienses Vamos a liberar espacio Y voy a guardar Porque ha avanzado bastante Y vamos a guardar Si señor Oh Dame esta cinta Así las cojo todas ya Vamos A Eh Voy a dejar la ballesta Voy a dejar las balas Estas de fuego Voy a dejar el cargador De tal Y voy a dejar el cuchillo Técnica del Brian De momento De momento nada Y me va a llevar los cartuchos Vamos a ver Eh Vale Me voy así Voy a guardarlo primero No sé si podía abrir los cajones estos No me acuerdo Macho Vale Vamos a guardar la cinta Que de momento no la quiero Fíjate si tengo cinta 24 Total Nada macho Vale Pues Voy a Eh Voy a volver a bajar Voy a volver a bajar Por las alcantarillacas estas Vale Eh Voy a ir a ver si Como era lo de Voy a coger esto Joder Voy a ir petado en breve otra vez Eh Pero bueno Si cogemos cartuchos Por lo menos Sabemos que se stackean ahí Y es un espacio que no pierdo Vale Esto es para volver Con lo cual Ahora Eh Hostias Es que tengo que poner la escopeta Si quiero subir También podría haberme dado Toda la vuelta Podría haberme dado Toda la vuelta No lo sé Aquí no sé si No sé si el documento Que tengo Es para Para el tema este De la temperatura Un segundo A ver Creo que es Aquí Puede ser Carta de confesión No Aquí no es Aquí en los amarillos Diario del trabajador No Tampoco En los azules A ver Si Esto creo que es Eh Utilizar la aleación Vale No sabemos Vale Habíamos Estimado Las vacaciones Vale Hemos decidido Utilizar De color azul Índigo El tipo Alfa No sé qué Pero el color Determinadas temperaturas Es una rara coincidencia Que la temperatura Sea exactamente La misma fecha De inauguración De este centro De entrenamiento Y cuál es esa fecha Pues no me acuerdo La verdad A ver si lo ponen Algún otro Documento O algo Hostias Qué fecha era Tío Mmm Esa fecha La tiene que poner Por ahí Esto no pone nada No La fecha Del mismo centro Este Pone algo Por aquí O alguna historia ¿Cuál es la fecha Del centro este? Que no No me acuerdo La verdad No me acuerdo La verdad A ver Ahí no pone nada Eh ¿Cuál será la fecha Para coger el bote este Y quitarmelo de encima? Aunque luego Tengo que venir aquí Pero bueno A ver Sí Es que está aquí El bote No pondrá por aquí La fecha De inauguración De la movida Esta ¿No? Nada por aquí Nada por allí A ver Eh No sé decir Cuál de estos Es útil ¿Regular la temperatura? Sí ¿Cuánto será esto Macho? ¿Pasará algo? No No me acuerdo bien Qué temperatura Era esto No La misma fecha Que este lugar De entrenamiento Si lo pongo A 180 Yo que sé No creo que sea Tan simple No Ah Qué putadón Anda Hay aquí una hierba Coño Que no la había visto Azul Puf Azul que no la puedo Ni combinar Bueno Eh Otra hierba Pero esta Donde estaba Que no la he visto O vale Tengo unas cuantas verdes Para combinar Así que Joder ¿Cuál es la fecha Esta De lo del entrenamiento? Me cago en su puta madre Manual del juego Fax de entrada La instalación Es que no creo Que haya por aquí Una fecha Descripción del producto Esto es lo de No Esto no No va a tener nada No Manual del usuario Duplicador 3D Bueno Esto Tampoco Memorándum Del número De no sé quién Eh Esto es lo del cuadro Si no me equivoco No No me sé la fecha De fundación De esta historia Coño Pues vámonos Venga Si luego habrá que venir aquí Que tengo que venir Al ascensor este Que hay aquí fuera A ver si por un caso Al Encuentro Por ahí La combinación De eso De la temperatura A ver Vamos a echar Vamos a echar un traguito Pues lo que voy a hacer es Voy a irme por donde las arañas Y voy a dar toda la vuelta Porque no quiero dejar la escopeta Macho Es que no quiero dejarla No quiero dejar mi pobre escopetita Y tengo una llave Que por cierto Esta llave Para donde coño es Espérate Ah la he usado ya Vale vale Y el pomo ese También lo puedo usar Cierto Ese pomo ahora lo puedo usar Coño Que creo que sé donde va Debería ir a dejar plantas Voy petaísimo Voy petaísimo Y hasta arriba de cosas Cuidado aquí Que están los arasnidos Pero como están muy tontas Y no me oyen Pues eso Eso que me ahorro Vale Vamos a ver Vamos a coger Plantas verdes Que tengo aquí No Una Dos Voy a coger tres Y vamos a hacer esto Ahora Combinamos esta con esta Y ahora esta con esta Vale Vamos a dejar Las planticas Y que había dejado Los cartuchos Pues me llevo los cartuchos Ahí está Y así tal cual me voy Ah vámonos Vámonos Sí señor Tengo que dar toda la vuelta Porque no quiero dejar La escopeta Básicamente Sí sí Vosotras caer Anda Es verdad Que el ascensor Está arriba Claro Clarinete Es verdad Macho Vale Pues tengo que hacer Varias cosas La escopeta Con todo el dolor De mi alma La voy a tener Que dejar aquí Supongo que luego La cogeré Adiós Adiós Bueno Con todo el dolor De mi alma Vamos a subir Me tengo que ir Ahora a la Por aquí Me tengo que ir Por aquí A ver Un segundo Que me asome aquí Ah aquí no mire bien Es verdad Que aquí no llegue A mirar bien Macho Y no he cogido La ballesta Y no he cogido La ballesta Ah no puedo Continuar por aquí El interruptor Sistema de ventilación Tal Vale O sea que tengo que irme Al ascensor Y si no me equivoco Al piso Uno Al piso uno No lo sé Pero vamos a hacer la prueba ¿Esto tiene algo? No Tengo que ir al piso uno Si no me equivoco Si no me equivoco Tengo que ir al piso uno Macho Porque tengo que ir A donde Donde estaban Los zombies Estos Donde pegué El petardazo Sin querer Básicamente Creo que era por aquí A ver Oh Me cago en su puta madre Pero esta sala Que tenía Tío Ay Que me pilla Que me pilla A ver si se apaga Y cruzo Apágate Que no quiero que me salgan Hunter Por dios Pero Claro Si aquí no quiero venir todavía Que no tengo el tanque Que gilipolle Tengo que ir al piso dos Coño No al uno Al dos Fallo técnico Corre 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 Que me sueltan un Hunter Ahora mismo Sin escopeta Y alucina Pepinillos Ahí está Vale Cuidado Vaya hombre Me tenía que pillar Si no No se quedaba A gusto No puedo hacerte La técnica del Brian No me jodáis Aquí era Creo que era aquí Y si no Pues en la otra No queda más Remedio Pues no No era aquí Vaya por dios Aunque 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 No 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 Iba a decir una cosa Pero no Porque digo Bajo el ascensor Donde las arañas Dios mío Que duro Y estará vivo Ah no Claro Si bajo el ascensor A donde las arañas De todas formas Aunque me meta Las alcantarillas Están las escaleras Bajadas No puedo pasar Por ahí O sea que no No solucionaría nada La verdad Lo único que me queda Por hacer es lo del pomo Es que no hay más Lo del pomo De la puerta No tengo Más remedio Que hacer eso Hostias Corre 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 Uff Uff Es que los hunters Los temo Los temo Desde que me trolearon En el uno Esa muerte troll Que me hicieron Los temo El pomo Tiene que ir aquí Efectivamente Y ahora vamos Para adentro A ver que hay aquí Es que no puedo ir A otro sitio Es que es lo único Que me queda por ver Esto que es Ah El tanque Vale 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 El tanque Macho Eh Más balas Dámelas Hombre Que aquí con Claire No creo que vuelva ya Todas las que vaya pillando Son para Chris Por huevos Vale Ahora voy a volver A la habitación A poner el tanque Conseguimos unos cartuchitos Y no sé si habrá algo más Ahí detrás Supongo que sí Cuidado Mucho cuidado aquí Eh Por Dios Venga pasa Y ahora paso yo Ja ja Adiós Vale Hemos dicho Que tengo que ir a la planta Uno A poner el tanque Lo primero Pues vamos allá Vale Planta uno Aunque estoy seguro Que algo voy a tener que hacer Para Eh Espérate Y donde está el tanque Espérate 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 Era por aquí Era por aquí Para salir a Si no Para ir a donde el ascensor Este El montacarguillas Este Creo que sí Si Que voy a hacer una cosa Voy a mirar Eh Voy a mirar Donde el tanque Y voy a comprobar Si puedo mandar para abajo El ascensor No No voy a poder Claro Sin estar yo subido No voy a poder hacer eso Ah Esto está bloqueado Vale Vale Pues coño Lo tendría que haber mirado antes Y aquí está el ascensor Pero es que no me interesa Porque es que voy para abajo Pero de que me sirve No me sirve de nada Absolutamente de nada Vale Pues venga Vamos otra vez para arriba Y esa puerta Está bloqueada también Por un bidón Con lo cual No hay mucha más pérdida Vamos a ir a poner el tanque Lo primero Aunque solo he visto Cartuchos de escopeta Y Una planta No sé Que me van a dar ahí Venga Piso número uno Por favor Piso número uno Por favor Al número uno Ahí estamos A ver Vale Para acá Cuidado que está el cacharrito este Uy Son muertos A ver Uff Dios Como sufro Cuando sale el bicho este Es que te pilla Te viene un hunter Ahora sin escopeta Y sin nada Y para que quieren más Vale Ponemos ahí el tanque Adiós Eh Hola What Llave de la plataforma giratoria Hay un archivo Nota del pasaje secreto El pasaje subterráneo Que llega hasta la mansión Donde vivimos Alexia Y yo ha sufrido Grandes daños Aunque no puedo permitir Que la plebe vea Alexia Tampoco puedo seguir Utilizando el canal subterráneo Que construyeron Los del pueblo Oh si Haré que los prisioneros Construyan un puente Debe ser un puente Magnífico Como lo merece La perfección de Alexia Por supuesto Tendré que eliminar A todos los que participen En la construcción del puente Para que nadie sepa De la existencia De nuestra mansión No es un problema No me importa Llevar a cabo Ese tipo de asuntos Joder Cuando el puente Este acabado Sellaré la puerta De entrada de la mansión Que está al final Del canal subterráneo La entrada está protegida Por un efecto óptico Que asegura El secreto De nuestra mansión Alfred Asford Vale Y aquí tengo que traer Los blasones Que usé Para Para el tema Del avión Que lo puse Con Claire Coño Y el bichito este Se ha ido Ahora por donde era Espérate De que piense Que piense Creo que tengo que Bajar abajo Si no me equivoco Tengo que ir al sótano Me parece Me parece Creo que sí Que tengo que ir al ascensor Si no me equivoco Estoy hecho La picha un lío La verdad Estoy hecho La pichita un lío Sinceramente Vale Vamos para abajo Voy a volver A coger La escopeta Porque Como ahora mismo No voy a subir De momento Pues me la llevo Vale ¿Ves? Eso es a lo que me refiero ¿De qué te sirve Bajar por donde las arañas Aunque bajen las escaleras Eso estaría Chapado Por la propia escalera No te sirve de nada No haces nada Vaya Vale Otra vez aquí Hola ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Los no presentes Descojono Bueno Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Oa ¿Estás vivo? Eso parece ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo Para Alexia ¿Quién? Una organización Me contrató a capturarla Espera ¡Tienes atacado la isla! ¡Y mi hermana! Te lo juro Su historia Después de infectarse Incluso antes Yo que sé Salvió un juegazo Estoy seguro Que le pudieras manejar Con sus poderes Yo que sé Sería la hostia Anda Sí Hostias Aquí hay un pequeño secreto Chris He descubierto que tu hermana Ahora está en la Antártica Con Alexia Es demasiado Que no se vea ¡No te voy a ir en la Antártica ¡Si! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué duro! ¡Dios mío! ¡Es más duro que un Hunter, el desgraciado! ¿Esto funciona hace algo ahora? Esto no me ha parecido haberlo encendido. ¿What the fuck? Desgraciado. No hay nada aquí, ¿no? No. T-078 pone ahí. ¡Qué ilusión me hace todo! A ver, vamos a poner aquí la llave, que creo que estoy seguro de que es para aquí. Míralo. Vale. ¿Mover la plataforma? Sí. Sigo pensando cuál es la temperatura para el maldito bote ese. Sigo pensándolo. Vale. Estamos aquí en esta zona, con un bujero. Esta persiana no se abre. ¿Esto lo puedo saltar así y así? Perfecto. ¡Hostia! ¡Hostia! Todo es ruido, chaval. ¡Flipa! Aquí dentro no sé si habrá algo. Aparte de un muerto viviente. Que a la primera de cambio te haré un bocado. Eso lo tenía que hacer, lo siento. Tenía que hacerlo. Era importante hacer eso. Dame más cartuchos. Vale. ¿Quién más hay por aquí? ¡Muere! Desgraciado. ¡Qué duro! Que no te puedo hacer la técnica del Brian. A ver, ¿qué hay aquí? Granadas ácidas. Pues venga. Give me the money. ¡Uuuh! Cerebro. Lo que no sé si podía haber pasado por la puerta doble. Cuidado, cuidado. Pero todavía me coge el desgraciado. Vale, está muerto. Algo por aquí, por la zona. Algo más quiero decir. Espérate un segundo. Vamos a comprobar la puerta doble. Que no la he mirado, coño. Por si acaso se puede entrar o algo. A ver, esto... ¡Uy, cuidado que me quemo! ¡Que me quemo el culito! Esto no tiene nada. Un segundo. Y estas cajas... ¡Ah! Mira lo que estoy viendo ahí. Espérate, espérate. Baja, Chris. Baja y empuja esto. Por favor. Coño, que estoy viendo ahí arriba movidas para... Para las flechas. Joder. Vamos a cogerlo. Que es gratis. ¡Es gratis! Pégalo ahí. Súbete y dame esto. ¡Hombre! Buenas son. Que de hecho la ballesta me la debería haber llevado. Pero en fin. A ver, ¿esta se abre? Sí que se abre. ¡Hostias! Sí que se abre. ¡Ay, su puta madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aparta, aparta! ¡Que me van a matar! Ponte para acá, ponte para acá. ¿Está muerto? Y el otro está vivo. Espérate. ¿Está muerto? Vale, de hecho viene no gastar un cartucho ahí. Menos mal que Chris es duro. Es muy duro. Está hecho de hierro. A ver por aquí. Algo la bloquea. Ah, vale. Que esta es la del tanque. Creo. Creo recordar. Y por aquí. Esto está cerraísimo también, ¿verdad? Sí. Lo que sí puedo coger es el ascensor este. ¿Para qué? What the fuck. ¿Esto dónde me lleva, tío? Mierda. No sé si yo si me interesaba meterme por aquí, ¿eh? No sé yo si me interesaba meterme por aquí o mirar primero donde los zombies que acabo de matar. Estoy pensando, ¿eh? A ver aquí qué hay. Vale, para empezar hay plantas. Pues venga. Dámelas, que me voy a tomar una, pero ahora mismo. Dame las planticas. ¿Y esto es algo? Control del acondicionado de la sala. Y tenemos un baúl y para guardar. Vale, vamos a asomarnos aquí un segundo. A ver qué hay. Cuidado, ¿eh? Que puede haber... ¡Uf! Si me quedo aquí me da. Vale. Por hacer el cretino. ¡Que soy un cretino! ¡Ay! Vale, dos cartuchos de escopeta y dos disparos normales de pistola. Y lo matas bastante bien. ¿Esto es algo? ¿Esta caja verde? No tiene pinta, ¿no? Vale. He venido por ahí por la persiana. ¿Pero por cuál? Por esta. ¿Puedo subir? Sí puedo subir, macho. ¡Qué paranoia! ¡Hala, qué paranoia, primo! Ese vídeo es mítico también. Aquí me puedo meter... ¡Hostia! Me puedo meter aquí, macho. Me cago en su puta madre. Espera, 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 espera. Tranquilidad. Voy a ir y lo voy a guardar. Eso para empezar. Que si no... Vamos a guardarlo. Que no me fío aquí de nadie. El hunter este me ha tocado las pelotas. Menos mal que en el baúl tengo plantas para parar un tren. Si no... Si no, flipas. Vale. A ver. Vamos a pillar la cinta. Voy a guardar esto. Voy a sacar la ballesta. Está aquí. Un segundo, antes de nada. Vamos a combinar esto con esto. Espera. Combinamos esto con esto. Vamos a... Vamos a guardar las granadas. Vamos a guardar las flechacas estas. Y vamos a guardar. Sí, por supuesto que quiero guardar, señores. Muy bien. Y nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Y seguiremos muy prontito. Un verdadero placer. Y nos veremos, como siempre, muy pero que muy prontito. Chaito, gente. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos avanzado bastante con Chris. Luego manejaremos a Claire de nuevo. No os preocupéis por ello. En otro episodio la volveremos a ver. Hemos avanzado bastante en esta zona. Que a mí, personalmente, la zona de Chris se me hace algo más liosa que la de Claire. Si cabe la posibilidad. Porque mira que ya tienes que dar vueltas. Pero con Chris, en mi opinión, tienes que dar bastantes más. Dije en el capítulo anterior que quedaban dos episodios. Que este iba a ser el penúltimo. Pero no, gente. Me había equivocado yo. Y nos quedan, ahora sí que sí, dos capítulos para terminar Resident Evil Code Verónica. Así que nada más. Espero que os esté gustando. Porque a mí, la verdad, que me ha encantado traer esta serie a... Estar trayendo esta serie a YouTube. Vaya, porque... Traer, ¿no? Porque todavía no la he finalizado, básicamente. Y nada, espero que la estéis disfrutando. Y ya sabéis que, como siempre, os dejaré abajo en la descripción mi canalcillo de Twitch. Por si os queréis pasar por ahí, me pilláis en directo. Y podemos tener unas charlitas bastante interesantes. Nada más que deciros, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas.